Bueno, es un joven valor en la ventriloquía, en la cual un día dijo, quiero hacer esto y cuando las cosas se hacen con amor y seguramente es muy bueno, el resultado está a la vista. Le puso todo el corazón para hacer lo que le gusta. Y sí, estoy hablando del querido amigo Carlos Aníbal. Hola, Carlitos, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? Muy buenas, muy buenas, muy buenas tardes para todos, Mario. Bueno, me alegra mucho que estés ahí, me alegra mucho que estés en el programa y que te veo que estás acompañado con un amigo. ¿Quién es él? Preséntamelo. Hola, Mario. ¿Qué tal? Ya soy Huguito. Soy Hugo, yo acá. ¿Vos me habías invitado a mí? ¡No, no, no! ¿No es cierto que a los dos? ¿Cómo a vos? Yo invité a Hugo. ¿Quién es Hugo? Yo acá, yo soy, aparte, ¿dónde dijiste? Un joven, un joven galor. Y Carlos, Carlos es un viejito ya, dale. No, no me digas así. Como un hombre viejo. Sí, más o menos. ¡Qué buena música, eh! Para empezar. Bueno, bueno, bueno. Tranquilícese un poco que el que tengo que hablar soy yo. Tranquilo, tranquilo. ¿Te gustó la presentación? ¿Viste? Eso es para todos los artistas. Es hermosa. Ya estaba bailando. Quiero bailar. Quiero bailar. Quiero bailar. Quiero cantar. No, bueno, bueno. Cálmese un poco. Deje hablar. Tranquilo. Ahora, después. Ahora, después. Cantamos, bailamos, hacemos todo y tiramos la casa por la ventana. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, que va! ¡Dale! Bueno, bueno. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho que puedan estar acá, ¿sí? Como hice en la presentación, o sea, es un joven ventríloco, ¿sí? Que está haciendo sus primeras armas. Sí, sí, sí. Bueno, esto es... Desde chico hay una pasión, digamos, por lo que es todo, títeres, en realidad. Desde chico, mis padres me regalaron títeres y siempre me gustó. Me gusta como darle vida, hacer personajes y darle vida, ¿viste? Y, bueno, de chico, me gustaba hacer títeres, admiración total y decir cómo hace este hombre que era Chasman y Chirolita, el gran Chasman. Exacto, exacto. Sí, sí, digamos, para todo ventríloco argentino creo que Chasman está ya, es el top, ¿no? Sí, sí. El Maradona, el Maradona, el Maradona de la ventriloquía. Claro, claro. Y sí, él fue el que marcó todo esto, ¿no? De la ventriloquía. O sea, fue, ¿cómo te puedo decir? Despertó el interés en el acervo popular. Claro, sí, sí. Así que, bueno, primero desde chico una admiración total y cuando fui creciendo ya sí decía cómo hará, cómo hará, pero bueno, me resultaba que era imposible, sinceramente imposible, imposible en serio, lo estoy diciendo, y es así, llegar a hacer algo así, ¿no? Y hacer algo con ventriloquía. Y bueno, y bueno, no me apuré, no me apuré de estarme hablando tranquilo con Mario. Dale, después tengo que bailar. Está bien, está bien, vas a bailar, pero esperá un poquito. Perfecto. Y nada, llegó un momento que, bueno, empecé a probar, así solo, empecé a ver cosas por la red, porque bueno, ahora en esta época, viste que la red te da un montón de chances para hacer. Entonces, me acerqué al círculo de ventrílocos, por el medio de la red lo conocí, el círculo de ventrílocos de Civear, el círculo de ventrílocos argentino. Ah, perfecto. En esa época estaba don Miguel Ángel Lembo. Y para descanso, sí. Un gran maestro, bueno, dedicado a la ventriloquía cien por cien, ¿no? Que la verdad que hay que agradecerle por todo lo que hizo por ahí, en una época que la ventriloquía no estaba tan de moda, no había tantos ventriloquos. Sí. Y, bueno, compro un DVD que él había hecho, ahí empiezo a hacer algunas cositas. Bueno, conozco a Lola Contero, Loli. Lola, en estos momentos... Le mandamos un cariño muy grande, estuvo en el programa Loli con Lalo. Lola y Lalo, Lola y Lalo, exactamente. Un besito a Lalo, que es mi amigo. ¡Un besito, Lalo! Es mi amigo también, Lalo. Es amigo de todo, Lalo, ¿viste, Cali? Es un amigo, es un amigo. Así que, bueno, estamos tomando clases con Lola, empezamos, más que nada para... Uno quiere ir, ya que uno hace las cosas, las quiere hacer bien, lo mejor posible. Antes que sigas, antes que sigas, Lola Contero es una gran ventrílocua, y aparte es docente, profesora, o sea, excelente, excelente, que le mandamos un cariño muy grande. Y, bueno, ir perfeccionándome, no sé si a futuro esto va a ser una carrera o vaya a ser algo, pero ya que lo vamos a hacer, así sea en familia, hacerlo bien, cuidarme la salud también, porque no sea cosa de arruinarme las cuerdas vocales o nada de eso. Así que le mandamos un gran saludo a Lola, a Lalo, y, bueno, seguramente después de esto me va a estar llamando para decirme, hiciste esto mal, aquello, pero bueno, es una buena profesora, altamente recomendable. Bueno, para eso están los profesores, porque si no te corrigen, no es buen profesor. O sea, los profesores están para corregirte y saber guiarte en el camino del progreso. O sea, dentro de todo es así, pero me alegra muchísimo que puedas hacer lo que te gusta, porque si te gusta, ya es importante. El primer paso es que te guste y no hacerlo por obligación. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, a todos los que estén mirando, sean grandes, chicos, la verdad que tengan, tienen ganas de hacer algo, háganlo. Bueno, yo, ya que estoy acá, te confieso, me hubiese encantado, la verdad, también ser payaso, o ser clavo. Pero nunca es tarde. Es payaso también dicho. Sí, es payaso, exactamente. Sí, 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 es que nunca es tarde para eso. Mira, todos son payasos y lo tienen adentro y hay que saberlos sacar, todos. Sí, sí, tengo una gran, digamos, de ídolo, pero ídolo en serio, y si empiezo a hablar de él, hasta me puedo poner a llorar, tengo, mi ídolo máximo es Biondi, Pepe Biondi. Ah, Pepe Biondi, Pepe Biondi, qué es, es un, tendría que ser un maestro, fue, del mimo y del clown, un maestro. Así que, nada, tengo libros sobre su vida, tengo un montón de videos, películas, nada, admiración total. Y después, bueno, crecí en una época donde había David Fumiliki, este... Sí, los españoles, sí. Españoles, bueno, ahí vos nombraste a Scaciota, que no sé si será el hijo o... Es el hijo, Juan de Scaciota, Juan Manuel es el hijo de Carretto Scaciota. Digamos, Carretto Scaciota también, con su salta violeta, digamos, haciendo regreso, trabajando con Biondi, los Campanelli que hacía también, tengo... Soy bastante... Añoro mucho esas épocas de los 70, 80, soy muy... de añorar esas cosas, pero había artistas fabulosas. Y, bien, pero bueno, ahora me dediqué un poco a esto, hago, subo videos, este... Sí, y no le gusta trabajar mucho, ¿viste? No quiere hacer... No quiere hacer videos. No, si no querés hacer nada. Sí, que hago, hago los videos, hacemos algunas cosas. Ay. Bueno, 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 no te pongas mal, ya vamos a hacer más cosas todavía. Exacto. Sí, Hugo. Así que, bueno, y hacer lo que a uno le gusta. Sinceramente me produce estar haciendo esto un placer enorme. No sé si es, digamos, terapéutico, si a Maimon Lole, diría un psicólogo. Sí. Bueno, con Hugo, ¿no? Porque Hugo es un poco grande. Sí, usted es grande. Tengo que llevar un estuche grande para llevarlo a él, porque es más grande. Claro. Tengo otro amigo. No, ese que no venga, Carlos, dale. Tengo miedo a decir cosas feas. No, no, pero hoy se va a portar bien. Después vamos a traer y se va a portar bien. Para después, más tarde. Para más tarde. Es más para la noche. Pero que bueno, ese sí me entra una mochila y vamos con él para todos lados. Bueno, lo llevo al trabajo, salimos ahí un poco por el trabajo, hacemos cosas por la calle, generalmente son videos. Paseamos por la ciudad. Ah, qué bueno. Vamos con Lito al Cabildo, al Obelisco. Así. Vamos al médico, estamos en la recepción del médico, lo sacamos y charlamos un rato con Lito también. Ah, mirá. Mirá qué bueno. Bueno, vuelvo a repetir, me produce mucho, mucho placer. Mucho placer, Mario. La verdad que sí. Agradezco a Dios haberme animado a hacerlo. Y bueno, estar haciéndolo, no sé si bien, mal, más o menos, como sea. Pero quiero hacerlo bien y que la gente lo disfrute. Bien, 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 bien. Lo importante es eso, que vos te sientas bien, viste, que estés haciendo lo que te gusta. Exactamente. Eso también, eso también. Y aparte, uno se siente bien. Porque, aunque parezca mentira, como vos dijiste antes, nombraste la palabra terapia, ¿sí? Es terapia. Porque vos, al ingresar a ese mundo, para vos se terminó el resto, ¿sí? Entonces pasa de que tu mente está focalizada en algo que te llena a vos y que te hace feliz. Eso es terapia. Hacer lo que a uno le gusta, ¿sí? Después de ahí, si lo querés hacer como trabajo o no, bueno, eso es después. Pero ahora, hacerlo de esta forma. Que te guste y que te divierta también lo que estás haciendo. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, que no te escuchen en el trabajo, Carlos, ¿eh? Porque... No, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Sí, sí. Claro. Sabés, Mario, que estoy más pensando en algo que hacer con Hugo o con Lito, que lo que... Me preocupa más esto que lo que tengo que hacer en el trabajo que nos da de comer a toda la familia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y mirá si te echan. No, no, no. Bueno, yo soy una persona responsable. ¡Ja! ¡Gilardo! ¡Ja, ja! Así que... Bueno, es importante. Hay días que pienso más en hacer, a ver, ¿qué se me ocurre para hacer con ellos que realmente lo que tengo que hacer es el trabajo. Claro. Y sí. Te digo, eso es importantísimo. Porque el trabajo para vos no es lo mismo. Es una salida laboral porque lo necesitas como cualquiera necesita el trabajo. Pero al tener la mente puesta en lo que te gusta, minimizás el trabajo. ¿Entendés? Eso es lo importante que hay mucha gente que no lo entiende. O sea, minimizar el trabajo, bueno, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Pero si mi mente está en algo, focalizado en algo que me gusta, es más viable y es más llevadero. ¿Sí? Sí, 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 sí. Así que, bueno, recomendamos a todos aquellos que tengan datos de hacer algo, que lo hagan, no sé, tocar una guitarra, bailar, lo que sea. Lo que sea. Payaso, también, lo que sea. Sí, sí, olvidate, amo, amo. Los tortazos en la cara, no sé si es muy de payaso, pero bueno, los tres chiflados, adoro los tres chiflados. Claro. Es que los tres chiflados eran payasos. Los tres chiflados, ¿qué más te puedo decir? El gordo y el flaco eran payasos. Nada más que no se pintaban la cara, pero eran payasos. Era el blanco, el cara blanca, era uno, después los otros dos, era el Tony, era el vagabundo, ¿viste? El payaso. Y eran payasos porque la técnica de ellos eran de payaso. ¿Sí? Es así. Y la preguntita del millón. Cuando vos comenzaste a todo esto, porque hay veces que hay personas que le gustan una actividad, ¿viste? Y entonces dice, no, yo ya no estoy para esto, o supuestamente uno mismo no se valoriza de que lo pueda hacer, sino decir, no, esto ya para mí, no, esto es más para una persona más joven, o algo por el estilo. Pero cuando uno dice, yo lo quiero hacer y lo hago, listo, es lo más importante. ¿Cómo fue, cómo fue, qué te decidiste a esto? Los primeros pasos, ¿viste? Las primeras clases. La decisión fue, no me quería, voy a ser sincero, no me quería ir de este mundo sin haberlo intentado. Sinceramente así, así de crudo. ¡Ey, viejito! No, no me digas viejito, no me gusta. Pero, no, no, sinceramente digo, lo tengo que probar. A ver, si soy un desastre, soy un desastre, y si va, si va, va. Ah, pero bueno, me encanta, digamos, llevar un poco de alegría, ¿viste? A la gente, no sé, cinco o seis personas que miren lo que hago y se rían, o le causen gracia. Sinceramente a mí me da mucho placer hacer, me da placer eso. Llevar una foto de alegría, ¿viste? Claro, y eso es lo importante, porque es como todo. Si uno va a hacer algo que es divertido, y vos ves que la gente se divierte, lo disfruta, es porque estamos por el buen camino. ¿Me entendés? Sí, claro que sí. Bueno, espero que sí, espero que sí. Sinceramente me hace, me gusta mucho, me gusta mucho. Y ya te, como ya te decía, si de grande, bueno, sí, sí, la verdad lo pensé muchas veces, ya estoy grande, pero digo, bueno, hagamos algo... ¿Es tarde? No, no, nunca es tarde. Aparte, soy de los que creen que, digamos, se te ocurre estudiar, no sé, abogacía a los 70, bueno. Sí, sí. Y divertiste, y disfrutalo. Exacto, exacto. Hay gente que ha empezado carreras universitarias de muy grande, porque eran asignaturas pendientes que tenían, y bueno, se les dio esa oportunidad. Esto es más o menos parecido, pero esto no hay edad para esto. Ni para el payaso, ni para el ventríloco. No hay edad, para nada, ¿viste? Para la persona que empieza a cantar, no hay edad. Por supuesto, es diferente empezar a los 20 años que empezar a los 50, pero no hay edad para hacerlo. Cuando hay talento, no hay edad, ¿entendés? O sea, si uno quisiera bailar supuestamente como un gran bailarín como Julio Boca, no, pará, no jodamos. Hay edades, hay edades para hacerlo. Ese tipo artístico. Pero para otros, no. Para otros, no. Así que, ¿y cómo fue cuando empezaste a modular? Que eso es lo más interesante, ¿viste? De los primeros momentos, porque sé que no es fácil las pronunciaciones, más de la P, la M, ¿no? Esas pronunciaciones que hay que ejercitarlas. Y aparte con esa de acá, que hay que tener el dedo ahí en medio de la boca, que no puede ser más del dedo meñique la apertura. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Un desastre. ¡Un desastre, Dario! ¡Un desastre, Dario! No sabés lo que era. No decían ni hola. Bueno, 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 que soy yo el que... ¡Claro! A ver si vamos a callar. ¿Y con la P, cómo hacías, Hugo? Vos con la P. ¿La pronunciabas o no? Eh, trataba de no decirla nunca, ¿viste? ¡Claro! Sí, sí. Tratábamos de evitar algunas palabras. Pero bueno, por eso viene bien conseguir gente que... Aparte gente de afuera que te examine, como dijimos antes. Sí, es rigurosa Lola, pero bueno, te va a dar las pautas justas para ir haciendo las cosas bien. Después sí, está en uno. Y lo que sí, practicar, practicar y practicar. Exactamente. Eso practicar delante de la espía, ¿no? ¡Nunca! ¡Nunca lo haces! ¡Nunca lo haces! ¡Nunca lo haces! ¡Hugo, no seas alcahuete! ¡Hugo, no seas alcahuete! ¡Alcahuetón! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, hijo, no, eh! ¡Dale, Mario! ¡Mario, yo te quiero! ¡No te quiero, odio! ¡Yo también, Huguito! ¡Es sensible, es sensible, Hugo, es sensible! ¡Goduito, mirá! Yo te voy a hacer escuchar a alguien que te quiere mucho. ¡Dale, dale! Y te quiere mucho, o sea, y te voy a hacer escuchar algo. Ahora le vamos a decir al operador que lo pueda poner al aire, ¿no? Alguien que te va a hablar. Dale, dale. Estoy contento. Estoy contento. Bueno, déjalo, déjalo, Mario, que va a poner algo. A ver, vamos a ver. Hola, Carlos, querido, ¿cómo estás? Soy Lola, tu profe de Ventriloquía. Hola, bueno, Mario me propuso esta sorpresa y aprovecho para decirte lo que ya alguna vez te dije en las clases y por privado, públicamente. Este tiempo de trabajar con vos realmente ha sido un placer en todo punto de vista, más allá de considerarte una gran persona, destacar tu perseverancia, tu dedicación permanente y el amor que tenés por este arte. Sé que es algo que nace en vos, que viene desde siempre, y hoy pudiste expresarlo a través de este maravilloso arte. Te dejaste conducir, fue un trabajo en conjunto, puliendo tal vez algunos vicios que tenías con esto que lo hacías de una manera un poco más light o como un hobby. Y hoy yo puedo decir que de alumno empezamos en el camino del inicio de ser un colega. Puedo augurarte los mejores éxitos, desearte que sigas en el camino de tus sueños, y como siempre digo, seguir multiplicando los demás este arte y mostrarlo en gente como vos, que lo lleva con dignidad, para mí es una enorme satisfacción y un orgullo gigante. Yo siempre digo que a través de mis alumnos es un poco verme en el reflejo de eso que pude transmitir con pasión y con la dedicación y con la docencia que implica, porque no hay que olvidarse que para poder transmitir hay que saber y conocer de pedagogía y tener en cuenta a cada uno, porque cada individuo es un ser único, con sus limitaciones y sus capacidades. Carlos, has demostrado tenacidad, demostró esfuerzo, demostró trabajo, y como les decía, demostró pasión por este hermoso arte. Así que disfruta, disfruta este momento, disfruta esta tarde, y este es el comienzo, augurándote el mejor de los caminos en el arte de la ventriloquía. Por supuesto, un beso alito y auguito, porque si no se van a ofender. Un beso gigante. Bueno, querida Loli, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu comunicación, sos una excelente profesora, y bueno, y hemos sorprendido acá al compañero. Hugo, ¿qué me decís? ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te pongas mal! ¡No, dale, era Lola, mirá! Se acordó de vos y del compañero, ¡Gracias, Lola! ¡Un saludo a Lalo! Ay, cuánta emoción Yo, Mario ¿Qué pasa? ¿Quién quiere que te diga Mario? Le doy a ir un toque Porque estoy muy emocionado Bueno Ahora vengo Bueno, mientras vos Vas y venís Yo les voy a decir Yo les voy a decir a los que nos están Escuchando Que se pueden conectar Con Lola Gontero Que es profesora De Ventilogía En lgontero Arroba hotmail Punto com Y también en su página De Instagram Lolita Aluna ¿Sí? O sea que la gente que quiere Conectarse, que quiera tener O sea, los comienzos Como Ventilogo Ventilopa Acá lo pueden lograr Porque es una excelente Profesora Que tiene mucho carisma También para enseñar Que eso es lo más importante La paciencia con los alumnos En todos sentidos Así que Lola querida Te mando un gran cariño Cuídate mucho Y bueno Próximamente nos estaremos viendo Lola querida Sé que estás ahí Bueno Mi querido Amigo ¿Qué pasó con Hugo? ¿Dónde lo mandaste? Se emociona Se fue un ratito A su cuarto Se va a quedar ahí un poquito Se emociona fácil Lo mandaste a llorar al cuartito Antes decíamos Che, a llorar al cuartito Pero bueno Es así Es así el pobrecito Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Después lo traemos de vuelta Que se le pasa Claro, claro ¡Ey! ¡Ey! ¡Igio! ¡No voy a salir! ¡Shh! ¿Usted qué? ¿Ahora recién aparece? ¿Quién es apareciendo? ¡Dale! ¡Dale! ¡Déjame! ¿Qué? ¿Déjame qué? ¡Pará un poquito! ¡Dale! ¡Sacame de acá! ¡Dale! ¡Ayudá! ¿A dónde está? ¡En la bodega! ¡Viviendo los vinos! Vení acá Vení acá ¡Ay, Dios! Siempre estás a donde no corresponde ¡Uuuu! ¡Este personaje! ¿De dónde salió? ¡Guau! Pero parece Frankenstein ¡Ay! ¡Y! ¡Ay! Y este tiene... Es Mario Pará, pará, pará Trátamelo bien a Mario Mario es un amigo Es amigo de Lola Es un amigo Es un paya Es payaso Es muy conocido No, no, no No me hagas quedar mal con la gente ¡Qué cara de callazo que tenés! ¿Eh? ¡Sí! ¡Qué payaso que hay paneles! ¡Claro! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo te llamás vos? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Eh... Yo soy Lito, sí ¡Lito! ¡Lito, Lito, Lito! Lito, está Lito Estás Lito Estás Lito ¿Eh? Mirá Lito, estás Lito No tiene un chiste acá, Mario Para vos No Dejate de joder Yo te digo una cosa, Lito Si yo te veo a la noche Viste Caminando por la calle Y te veo venir Yo me cruzo de vereda Tranquilamente O sea Viste Yo no sé Si el que viene enfrente ¿Qué va a hacer? Contestale No Yo soy Soy un buen tipo Un día Un día Oye, ahí, ahí ¿Dónde estás vos? Y vamos a estar tranquilo Exactamente ¿A dónde vas a hablar? De hombre a hombre Vamos a hablar de hombre a hombre Claro, no, no, no Dejaron que estén a callazo No, ¿cómo te llamas? Ahí está Mirá Si vos te pones una nariz Así colorada como esta Hablamos lo que quieras No hay problema ¿Sí? Bueno Ahí está Dale Yo me Yo me animo a todo Mario No le he enseñado A nada Bueno, me deja hablar A mí Ahora que yo estaba hablando Ya se lo presenté A Mario Ya lo vio Vio que a Lola No nombró Ah, Lola Sí Hola, Lola No grité Que te escucha No grité Pará Bestia humana Acá estoy Lola está del otro lado Ah, con razón No la veía yo Claro Escucha de la casa Listo Así que bueno Listo es otro de los amigos que tenemos La voz Y este Es un poquito más Más rústico No llora tanto No llora No, no Claro Pero bueno Tratamos de ver Diferentes Hacer diferentes Personalidades Acá de los amigos Así que Y para elegir el personaje ¿Cómo fue? ¿Cómo lo elegiste? ¿Buscaste un catálogo? No, no Te cuento Te cuento Es todo Es todo bastante De así Claro Como se puede Como fue como se puede Tuvimos un primer Un primer Un primer Un primer Un primer amigo Que se llamaba Humberto Sí Que era un tícter común Y yo lo Lo formé Lo armé Le armé el cuerpo Los brazos Todo Algo como yo Sí, sí Algo como un Frank Exacto Exacto Y bueno Los llevaban la mochila Un día más saltaron Y se fue la mochila Y se fue Humberto Con la mochila Era lo único De valor Que tenía la mochila Mirá vos Lo perdimos Humberto Triste La verdad que Nos causó Un accidente Es como decir Fue un accidente Viste En la familia Cuando alguien pierde Un ser querido Un accidente Y bueno Hay que sumirlo La verdad que sí Nos pusimos tristes Vamos a ser sinceros Tuvimos tú Toda la familia Bastante triste Porque nos vamos Encariñando con los amigos Viste No solamente yo Mi señora Mis hijos Sí, sí Así que Y después Bueno Después Huguito Se lo hicimos hacer A un muchacho Que hace tícteres En goma espuma Excelente Lo puede encontrar Lo voy a nombrar Lo puede encontrar Por el Facebook En la página Es Títernauta Es un fenómeno Así Mirá Un gran Un genial Un genio Y después Acá llegó el amigo Dale Ahora Medio Ese Medio falladito Salió O sea No No te enojé Escuchame Vení ¿A dónde vas? Te puedes decir Que te vas a caer Es que Salió mal ¿No? Ese salió mal O sea Pero bueno Lo que había No teníamos plata Para remediarlo Mirá la campera Que tengo Mirá 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 Tengo Florita Mirá Mirá Te queda chica Sacan Te queda chica Sacan Pera te estás haciendo el vivo no, vivo vivo estoy, o sea no me hago el vivo, vivo estoy ¿y? ¿cómo te estás comiendo el mazo hoy, eh? no, no me mereces ir ya lo vamos a encontrar ahorita mirá, cuando vos quieras, el país es muy grande, si vos vas para el norte, yo voy a ir para el sur, pero nos vamos a encontrar ¿y ahora qué le vas a decir, eh? ¿eh? vos y cuantos vengas te espero en cualquier lado en cualquier esquina agarrame, agarrame yo no te tengo en cualquier esquina te espero te haces el guapo te haces el guapo bueno, guapo bueno, guapo más o menos pero desde acá, viste desde la pantalla somos todos guapos eso aprendelo ¡ah! ¡ah! lo tenés que aprender, te falta calle estás muy equivocado ¡ah! casi que yo no pide nadie ni nene espérenlo, no sé demostrámelo ¡ay! ¡estás desafiando! ¡ah! ¡ah! me remito a lo que veo tranquilo, déjame terminar que le voy a contar como como apareciste esto es recaliente esto es recaliente esto es recaliente hasta acá llega el humo mirá hasta acá llega el humo para que lo espanto dejá que te agarre de otra vez ¡bueno! ¡dejá que te agarre! ¡ay! mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá como tiemblo mirá como tiemblo ¡oh! ¡ay! mirá como tiemblo ¡ay, Dios! ¡claro! ¡ay! porque está la batalla ¡cuántate va, remarito! ¡con los volantes! ¡a las calles! ¡ya te voy a encontrar! ¡ya te voy a encontrar! mirá, mirá vos y cuántos más mirá vos y cuántos más hoy, hoy la verdad para atrás, ¿eh? no sé ¿para qué carajo voy a ir, Carlos? no, ¿cómo qué carajo? ¡sí! bueno estás ahí porque estás es como siquiera una estás una pantalla es una pantalla estás ahí va viste, estás dibujado eso bueno, cállese dejame que dejame que le cuente la listo este la cabeza la verdad la cabeza no no, bueno, pará dejame hablar este me lo regalaron mis viejos mi papá y mi mamá pero tampoco es que me lo regalaron cuando era chiquito me lo regalaron ahora dos años atrás son los regalos que me hacen mi papá y mi mamá todavía porque, bueno saben cierta cosa linda que yo tengo con los muñecos y con la y con todo esto digamos así que, bueno a los 52 53 años me regalaron esto bueno y yo después lo fui armando con un verdadero Frankenstein fuimos armándolo acá alito qué vergüenza lo que contás Corlo y bueno qué quiere decir bueno es es un recauchutaje que dentro de todo está bien está recauchutado ¿no? qué pasa espera eso no se hace lo voy a horror a veces a veces me hago a veces me hago me hago encima está horrible y sí bueno es así es una persona divertida claro claro exactamente un cabrón como vos eso déjame que lo agarres no, no ¿cómo lo vas a decir? ya me dijiste varias veces que me vas a agarrar bueno está bien basta basta claro escuchá una cosa Mario sí 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 y si somos amigos mejor sí por supuesto hacemos las paces mirá yo ya ahí te doy la mano para hacer las paces ahí está hacemos las paces acá no pasó nada viste como en un partido de fútbol todos quedan en la cancha ahí está todos quedan en la cancha después cuando salimos en los vestuarios listo ya está y y nos vamos a tomar una cerveza dale eso sí la primera la segunda mirá la primera la segunda y la tercera la invitás vos ya la cuarta después nos vamos no está bien este no carlito no no loco que él él es el que pone la guita yo todo y vos también yo tengo bien bueno bueno y vos lito que haces que pones la cara nada más yo me dedico me dedico me dedico a vivir la vida y yo vivo la vida no grites no grites eso te exaltás enseguida lito muy rápido yo soy un un tío que se nos va nervioso de nada este y bueno me gusta vivir la vida bien divertirme con los amigos las tiendas ah perfecto un vago un vago Mario un vago un vago vamos a resumirlo un vago está bien cada uno hace la vida que quiere mientras pueda no hay problema y mientras te mantengan también no hay problema si te mantiene viste pero soy yo el que lo tiene que mantener Mario no va no va mira vos mira vos no va es un vivo bárbaro este se toma todo el vino que hay en casa come gratis le saca plata Huito también que trabaja no no es un vividor y más o menos es así Huito sos un vividor vos si claro escuchame si querés te enseño y largás eso y salés de joda todos los días por tu mente solo pasa la joda la joda la birra el vino no hay otra cosa ahí hay algo dentro de esa cabeza o está hueca no escuchame mira que no es tan fácil andar de joda y que otros tengan que poner la guita hay que ser inteligente si por supuesto pero bueno pero por lo menos hacer algo vos algo que sabés hacer listo vos yo este descortio las botellas este y después le sirvo le sirvo a la gente en su copa uno para vos tres o cuatro para mí uno para vos tres o cuatro para mí así así está siempre así está siempre repartimos la caja de navidad el pan dulce para mí la sidra para él el turrón para mí el vino para él él siempre así ah bien bien o sea muy parejo la repartija que hace muy pareja claro y claro que te merece ¿eh? viste que soy un buen tingo ¿no? sí sí se nota se nota está genial está genial así así estamos así estamos Mario bien y entonces ahí es donde nació acá el hito con ese bueno y hay que darle vida porque después eso es lo más importante exactamente para un personaje es un estilo para otro personaje es otro estilo eso ¿cómo lo lográs? o sea ¿lo vas buscando? sí a ver el personaje como es Lito Lito tiene heredor la voz de Humberto el otro pero bueno a Humberto le gustaba hablar más de historia hablar de política era más venía más por ese lado y Lito si bien tiene la voz le busqué una cosa más más mundana más divertida en realidad él en su en su vida anterior a llegar a mí la pasó mal no tiene familia él viene de Europa ¿viste? y perdió a toda la familia no le conté no le conté esas cosas que no me gustan y bueno pero me está preguntando viniendo acá para hablar con Mario es un poco sacrificada la vida y me la tuve que rebuscar de chiquito solo y ahora y ahora se quiere divertir es verdad pero bueno está bien está bien mientras esté en mi bolsillo o el de mi señora pero si no no sé qué claro una preguntita que siempre hago a los ventrílogos la interacción la interacción que vos haces con Hugo con Lito hay muchas veces que se superpone el personaje a la persona que está detrás ¿cómo lo manejases? en qué sentido digamos claro porque vos decís Hugo Olito vos lo tenés ahí conversás con él y todo conversa con la gente bárbaro y vos estás en un segundo lugar atrás porque la gente lo que está viendo es el que está delante está bien sí sí ahí entendí no no le damos el lugar porque sabemos que la estrella en realidad la estrella son ellos eso es Hugo un clito al fin lo dijiste bueno déjame que te voy a hablar las estrellas son ellos porque bueno los que se tienen que lucir son ellos digamos uno de atrás le tiene que dar todo la personalidad la voz las formas claro cómo viven qué piensan qué dicen exactamente o sea inventarle una historia de vida que viene o sea hacerse la otra exactamente entonces nada lo que es y lo que va por ahí de último me termina más también apasionando que darle vida es una vida claro tiene vida yo digamos es que Huguito es Huguito Lito es Lito y nada voy por la calle caminando y pensando mirá el Lito que haría acá mirá Huguito que haría allá claro claro sí son parte de tu vida son parte de tu vida es una realidad suena muy loco sé que por ahí la gente no 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 vos vos lo ves porque bueno conoces ventrilo bueno haces algo la gente te ve por la calle o no sé o gente amiga así te ve y te mira este tipo está loco está loco pero bueno ya por ejemplo en el trabajo por ahí hay compañeros que ven y Huguito que dice a todo esto te dijo algo Lito como si ya comparten el personaje con vos claro sí sí así que bueno pero es lo gratificante ¿no? es lo gratificante sí sí bueno vamos a ser sinceros tenía este vaso y le terminé dando vida al vaso y eso es lo que más es algo también eso y con generar cierta sonrisa o mismo también generar que la otra persona piense porque a veces no solamente dicen chistes o cosas graciosas puede decir algo pero puede hacer pensar ¿viste? sí 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 también es interesante hacerlo sí sí eso lo importante es que vos lo tenés presente todos los días entonces para vos eso es una una instancia de vida en la cual te ayuda a vos a las partes cotidianas que tenés que hacer en tu trabajo o en el día a día a minimizarlo ¿sí? a tomarlo de otra con otra filosofía que es lo más importante exactamente exactamente el otro día por ejemplo hubo un problema en el trabajo y nadie se atrevía a hablar así ¿no? adentro de la oficina en el núcleo sí y dije mira yo la verdad que no te puedo decir si querés por ahí Licto lo dice y ahí lo saqué y ahí contó lo que había pasado que nadie se animaba a contarlo pero lo contó Licto no lo contó yo ni lo contó nadie claro claro está bien yo qué sé es muy loco muy loco pero bueno no 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 es real es real es real te comprendo porque es real realmente y la gente que está a tu alrededor te acompaña no como si fueras un loco te acompaña porque sabe que lo que vos estás viviendo es lo que a vos te gusta ¿sí? y lo que vos transmitís y es buen humor porque es buen humor al fin y al cabo es buen humor y todo lo que vos puedas llegar a decir se toma con alegría ¿viste? y es buena onda eso es importante que no lo pierdas así que bueno en eso estamos Mario tratando de ya te digo mejorar y bueno generar cosas generar alegría que la gente piense que no nos volvamos tan duros y tan claro todo es una preocupación tampoco vivimos en una época muy linda con esto de la pandemia y todo estamos mucho tiempo estuvimos encerrados exacto eso también días pasados estaba hablando con un mago referente a los espectáculos ¿no? que él hacía de magia entonces él me cuenta que es un poco parecido a lo que te quiero clarificar la gente cuando va a ver un espectáculo en estos tiempos en la cual está saliendo a ver los espectáculos quiere divertirse y pasarla bien no quiere pensar mucho ¿sí? o sea es ver divertirse y listo ya está porque el hecho ya de salir ya es más es una aventura ir a ver un espectáculo ya es una aventura en estos tiempos y aparte estar adentro disfrutando divirtiéndose más que suficiente ¿sí? para pensar y para pensar están los problemas cotidianos de la vida ¿entendés? entonces vos con tus personajes vos podés hacerle reír a la gente con cosas que son del día a día que a veces uno no los nota pero que sí uno le hace notar mirá y esto es así esto es así y tomarlo por ese lado para que la gente pueda divertirse ¿listo? no, no es mucho más en estos tiempos y más que vos tenés dos personajes muy buenos muy buenos muy buenos se agradece se agradece no, por favor por favor pero es buscarle el rumbo como todo mirá todos los artistas en lo que sea buscan el rumbo hasta que lo encuentran ah esto es lo que estaba buscando o esto es lo que es lo que yo necesitaba hacer ¿viste? pero no es de movida que es lo que encuentra es como hablamos antes de Chirola Chirolita que en la cual él estuvo tiempo buscando ese personaje hasta que lo encontró ¿no? hasta que lo encontró y dijo bueno y ahí se quedó y bueno era eso lo que buscaba ¿no? pero bueno es buscarlo buscar el camino hasta que encontrés justo lo que necesita decir el personaje ¿sí? Lito me está diciendo que le gusta algo que vos haces cuando empezás el programa ¿cómo es Lito eso? ¿qué haces? y todavía seguimos adentro ah sí seguimos acá adentro exactamente exactamente está genial Mario la verdad que es muy lindo me hace reír eso y bueno ya falta menos como siempre digo la estamos rimando ya falta menos nos tenemos que seguir cuidando falta menos que antes por supuesto hace un año y medio atrás que eran 15 días 20 días bueno seguimos todavía y dale y dale no termina más ya va a terminar ya va a terminar no escuchaste a Mario que dijo ya falta poco viste que ahora sale falta menos seguimos rimando falta menos y dale así que yo te quiero te quiero ir a visitar un día Mario dale bueno te digo cuando salgamos de todo esto vas a venir a la radio ¿sí? todo vas a venir vos solo no 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 vas a venir con Carlos ahí también todos los espero en la radio y después de la radio vamos a ir a tomar la merienda como hacíamos antes en las buenas épocas con nuestros invitados después íbamos a tomar la merienda así que ahí está ¿listo? bueno bueno este sí te queremos agradecer eso gracias Marito no por nada es un buen tipo es un buen tipo no ves que bueno te estoy invitando todo mira Marito se ríe está contento ¿eh? exacto vos que sos un cabrón vos que sos un cabrón claro ahora ya nos amigamos ya nos amigamos ahora hablamos bien los dos tranquilos este y bueno ya nos hicimos hacemos amigos y en cualquier momento como vos decís nos vamos por ahí no sé dónde vos querés ir a tomarnos una cerveza una birra no se entusiasma no se entusiasma di el esclavo ¿no? como se decía antes di el esclavo exactamente exactamente hablando de hablando de cerveza este dejé una gran crisa este la voy a sacar ¿de dónde la sacaste? este estaba ahí escondida seguro que era de tu señora no no la nombra mi señora porque era como una huella que toma dale dale mis re con esa no 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 hay que hablar mal de la gente cuando no está presente ¿sí? vas a ir a saberla sí porque se te va a congelar ahí se te congela y después no la vas a poder tomar se te va a congelar sacarla se explota se explota todo y se explota también sí ¿ya morio? bueno está bonito cuídate mucho nos estamos viendo morio eso estás invitado para cuando vayamos a la radio ahí vas a ir te veo ahí personalmente chau 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 cuídate mucho y bueno y así tuvimos este cordial charla con Lito nuestro querido amigo Lito con Hugo y acá Carlos llegó buen puerto sí bueno Carlos realmente es un tremendo placer que hayas estado en el programa con los personajes o sea esto realmente es como para que te dé la fuerza de seguir porque esto es algo que no tiene techo ¿sí? no tiene techo con los personajes no tiene techo así que bueno Carlos el tiempo se nos pasó ¿viste? volando 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 lo que sí que antes había dicho que bueno que realmente lo tuyo es algo que lo tenés que seguir cultivando aparte estás rodeado de gente en el Sibiar también mucha gente buena que también ¿viste? uno puede pedir ahí siempre alguna ayuda y bueno me encantó que estés en el programa que lo hayas pasado bien me imagino que lo pasaste bien muy bien muy bien sinceramente es muy agradecido que me hayas contactado para hacerlo para mí a mí primero que me gusta mucho hacerlo bueno es una oportunidad de mostrar lo que uno hace exacto y sinceramente te estoy muy agradecido de verdad por favor no para mí es un tremendo placer que hayas podido estar en el programa nosotros lo que hacemos acá es que los artistas se manifiesten que estén que puedan mostrar todo su arte que eso es lo más importante y bueno y ahora mirá mañana es el día de la primavera exactamente sí sí y mañana empezamos mirá yo traje esto mirá 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 guau mañana la primavera mañana es la primavera y lo vamos a disfrutar mañana es primavera y el día de la primavera exactamente y vos me vas a ayudar a terminar el programa yo siempre termino con unas palabras de Tato Bores que decía me armó con papas fritas y good show y hasta el próximo programa en donde con más invitados de lujo en donde en el mundo fágico el clown y nos vimos chao 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 carlitos queridos cuídate mucho chao chao